Tengo el gusto de presentarles hoy a Rosavillana López, que ya había dado una charla en muchas ocasiones en el mismo espacio. Y hoy va a trabajar sobre lo real en relación a la transferencia. Digamos que es un trabajo que viene, es un tema que ha venido trabajando Rosavillana hace bastante tiempo y que se inscribe también dentro de la investigación que viene haciendo para su tesis de maestría en la Universidad de Buenos Aires. Rosavillana es economista, psicóloga de la Universidad Nacional y tiene en curso sus tesis para la maestría en la Universidad de Buenos Aires y ha sido profesora ocasional y es profesora estudios principales y cultura. Entonces, bueno, sin más preámbulos comenzamos y luego vamos a tomar un refresco y un té y ya discutirlo. Muy bien, gracias. Bueno, las noches, voy a leer el texto, bueno, lo llamé Encuentros con lo Real. En el seminario de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis del 64, la cano ubica lo real como aquella hacia la cual la práctica analítica está orientada. El análisis más que ninguna otra práctica está orientada hacia lo que en la experiencia es el hueso de lo real. Define la praxis como una acción que trata lo real mediante lo simbólico y ubica la verdad del sujeto en el objeto A. Afirmaciones que ponen en primer plano las relaciones entre lo real, el objeto A, minúscula y la verdad, y abren la pregunta por sus articulaciones con lo inconsciente. Respecto del inconsciente, la cana introduce lo real a través de la función de la causa. Solo hay causa de lo que coge la lisa. Para mostrar que a diferencia del determinismo del inconsciente, de la ley simbólica que determina al sujeto y que hace que, por ejemplo, ningún número pueda ser dicho al azar, existe algo que no responde a ese determinismo, una hayancia en la cadena que constituye un límite al movimiento de la misma. Cuando se dice que las fases de la luna son la causa de la fiebre de un niño, no se trata de una relación que explique claramente las razones por las cuales le subió la fiebre, sino de algo que es inexplicable, un punto ininterpretable, indecible en esa relación, un límite al sentido. Entre la función de la causa y lo que ella afecta, está lo que cogea. Se trata de ese punto imposible de interpretar que Freud, a propósito de los sueños, llama el ombligo del sueño, el lugar donde se asienta lo no reconocido, donde se detiene toda posibilidad de sentido. Aquí traigo una cita de Lacan, de un texto que se llama Respuesta a una pregunta de Marcel Ritter. Parece ser un punto donde la condensación falló, en el sentido de que es un punto que no está reunido más que por un solo hilo o por un solo elemento al contenido manifiesto. Un punto de falla en la red. Cierro la cita. Cicatriz del inconsciente, cierre del inconsciente respecto de la rememoración. Se trata de un límite a esta. Lugar donde Lacan plantea que el sujeto debe advenir para dar consigo mismo. Aquí traigo la cita. El sujeto está allí para dar consigo mismo donde eso estaba. Adelanto lo real. Ahí cierro la cita. ¿A qué se refiere con el hecho de que el sujeto debe advenir en ese lugar que ubicamos como cierre, cicatriz del inconsciente? Me parece que en este punto Lacan está haciendo alusión al surgimiento de los significantes fundamentales que determinan al sujeto y lo producen en su indeterminación. Esos que se despejan en un análisis vía la detección de la red significante. Abro comillas. ¿Cómo se detecta una red? Pues porque uno regresa, vuelve, porque uno se cruza con su camino, que los cruces se repiten y son siempre los mismos. Hablen del azar, señores, si les da la gana. Yo, en mi experiencia, no encuentro en eso nada de arbitrario, pues los cruces se repiten de tal manera que las cosas escapan al azar. Ahí cierro la cita. Red que pone en primer plano la repetición ligada a lo simbólico, el automatismo de repetición que está en la base de la asociación libre. Vía la regla fundamental se despliega un sentido del que lo real está excluido, sentido que sin embargo es necesario para que en su reducción algo de lo real se precipite. ¿Es cierto? Una vez retomado sus planteamientos sobre las relaciones entre la insistencia del significante y la repetición, Lacan anuncia algo nuevo respecto de esta última. Abro la cita. Lo que tengo que decirles ahora es tan nuevo, aunque desde luego está apuntalado por lo que articulé sobre el significante, que pensé que era preciso formularles de una vez poniendo todas mis cartas sobre la mesa de qué manera entiendo la función de la repetición. En todo caso, esta función nada tiene que ver con el carácter abierto o cerrado de los circuitos que hace rato llamé, uy pequeño, que tiene que ver con el retorno. Lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar, al lugar donde el sujeto en tanto que cojita, la res cojita, no se encuentra con él. Cierro la cita. Llama la atención que respecto de ese real, Lacan menciona que el sujeto no se encuentra con él, mientras que antes planteó que hay un real al que el sujeto ha de advenir, o donde el sujeto ha de advenir. Se trata de dos conceptualizaciones de lo real. Para situar esta novedad respecto de la repetición, Lacan toma como referencia los textos prohidianos recordar, repetir y relaborar, y más allá del principio del placer. En el primer texto, Prohid introduce la noción de una repetición en acto. Hablo conmigo. Podemos decir que el analizado no recuerda en general nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúe. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Lo repite sin saber desde luego que lo hace. En más allá del principio del placer, Freud no solo ubica la cara simbólica de la repetición al formular que la compulsión de repetición se reduce en la insistencia de la cadena, sino que introduce la repetición en acto en relación con la transferencia. Y bueno, abro la cita. El espermón se ve forzado a repetir lo reprimido como vivencia presente, en vez de recordarlo como el médico preferiría en calidad de fragmentos del pasado. Cierro la cita. Plantea que lo que se repite no produjo placer alguno antes ni ahora, por lo que lo ubica más allá del principio del placer. Se evidencia una diferencia entre lo inconsciente como lo que insiste a nivel de las representaciones, un saber que pugna por salir a la luz y otra cosa que se repite en acto. Que Freud ubica al lado de lo traumático, más allá del principio del placer. Dos formas diferentes de leer la repetición y lo real. Por un lado, la repetición del lado de lo simbólico como insistencia de los significantes que constituyen la cadena inconsciente y que está articulada un real que es el punto límite del lenguaje. Es imposible de decirlo. Por otro lado, la repetición del lado de lo real de lo que siempre vuelve al mismo lugar. Lacan trabaja estos dos tipos de repetición a la luz de los conceptos de automatón y kit y piqué tomados de la física de Aristóteles. Después de plantear las cuatro formas de la causa, causa material, formal, eficiente y final, Aristóteles supone la existencia de otras dos causas diferentes que se dan por accidente. Se trata del automatón, cuya traducción del griego es el azar, y tiqué, cuya traducción es fortuna. Graciela Brods tiene el comentario del seminario 11. Ubica la diferencia de estas dos causas entre lo que sucede por accidente en los fenómenos naturales y lo que sucede accidentalmente en los fenómenos humanos. Lo particular de la tiqué es, hablo comillas, que pudiendo ser el acontecimiento producto de un propósito, de una deliberación, estando la posibilidad de la elección presente, tiene lugar, al menos en una de las dos series causales, sin propósito. Cierro comillas. La diferencia radica entonces en que el acontecimiento que se da por accidente pudo haber sucedido por elección. Aristóteles ejemplifica este asunto, relatando una situación donde un señor va al Ágora a vender aceite y se encuentra con otro que le debía dinero y se lo paga. Ni quien recibe la plata ni quien lo paga fueron al Ágora con esas intenciones, aunque podrían haber ido para él. Uno iba a vender aceite y el otro iba a vender aceitumos. El dirigirse al Ágora es la causa por accidente de la cancelación de la deuda. Las dos personas se encuentran por accidente y se produce el acontecimiento inesperado. La tiquet, la fortuna. Del lado del automatón, como causa accidental, donde no está la posibilidad de la elección, Brodsky da el ejemplo de una arguilla comiendo maíz. El encuentro del animal con el maíz se dio porque la arguilla pasó por donde estaba el cereal, quedando así eliminado el factor de la elección. La canuica, el automatón, del lado de la insistencia del significante, de la máquina del lenguaje que trabaja según el principio del placer. Y la tiquet, del lado de lo real, como encuentro fallido, no como oportuno. Un encuentro fallido que está más allá del principio del placer y por tanto asociado al trauma y la angustia. Vamos a ver un apartado. Primer encuentro con lo real, de la vida es un sueño al despertar. Un ejemplo de este encuentro fallido es un sueño que Freud relata en la interpretación de los sueños. Aquí trae un sueño. Las condiciones previas de este sueño paradigmático son las siguientes. Un padre asistió noche y día a su hijo mortalmente enfermo. Fallecido el niño se retiró a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero dejó la puerta abierta a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo de su hijo rodeado de velones. Un anciano a quien se le encargó montar vigilancia se sentó próximo al cadáver murmurando oraciones. Luego de dormir algunas horas, el padre sueña que su hijo está de pie junto a su cama. Le toma el brazo y le susurra este reproche. Padre, ¿entonces no ves que me abrazo? Despierta, observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina, se precipita hasta allí y encuentra al anciano guardián adormecido y la mortaja de un brazo del cadáver querido quemados por una vela que le había caído encima encendido. Cierro comillas. La interpretación freudiana sigue la lógica de la tesis del cumplimiento de deseo. Freud explica que el resplandor del incendio da en los ojos del padre y le sugiere la misma conclusión que habría sugerido en vigilia. Hay un incendio porque una vela se cayó sobre el cadáver, elemento que se incluyó en el sueño. Por otro lado, señala que el dicho del niño corresponde a la sobredeterminación del contenido del sueño y que pudo haber sido expresado realmente en medio de la fiebre. La pregunta padre, no me ves, procede seguramente de otra oportunidad rica en afectos en esa relación padre-hijo. Se trata de un cumplimiento de deseo porque el sueño prolongó la vida de niño. Digamos que eso es lo que Freud plantea. Lacan ubica este sueño del lado de un encuentro fallido con un real que se repite para ese padre. Situé al despertar asociado a un ruido, pero no solo al de la caída de la vela que corresponde a la realidad, sino un ruido que traduce en el sueño la casi identidad de lo que está pasando en la realidad. Padre, ¿no ves que me abrazo? Un horroroso, angustiante, que interroga en este sueño la tesis del cumplimiento de deseo. Allí el único deseo que se satisface es el de seguir durmiendo. Lacan se pregunta que abro una cita. ¿Qué despierta? ¿No es acaso en el sueño otra realidad? Esa realidad que Freud nos describe así, y aquí Lacan va traduciendo del alemán. Que el niño está al lado de su cama, lo toma por un brazo y le murmura con tono de reproche. Padre, ¿acaso no ves que harto? Cierro la cita. Palabras que transmiten la realidad fallida que causó la muerte del niño. ¿Cuál es la realidad? Bien podría ser que un padre nunca espera que un hijo se muera antes que él, o que puede protegerlo plenamente. ¿Qué es lo fallido en esa realidad? Que fue obra dada por la muerte del niño. Las palabras padre, no ves que harto, presentifican no la muerte, sino la incotencia del padre, la imposibilidad frente a la muerte del hijo. Llama la atención que estas palabras se presentifican separadas del hijo muerto, marcando el desencuentro entre el reproche, el llamado del hijo y la imposibilidad de responder a éste. Pero además son palabras que en lugar de perpetuar la existencia del sujeto, más allá del cuerpo, es decir, en lo simbólico, como lo hace el nombre en la lápida, se presentifican como un susurro, una voz que angustia. Abro una cita. En ese mundo sumido en el sueño, solo su voz se hizo ir, padre, ¿acaso no ves que harto? La frase misma es una tea, por sí sola prende fuego a todo lo que toca, y no vemos lo que quema porque la llama nos encandila ante el hecho de que el fuego alcanza lo, bueno, un terlet o un ter tragen, lo real. Cierro la cita. ¿Qué es lo que se repite allí para ese padre? Su impotencia, su imposibilidad frente a la muerte del hijo. ¿Cuál fue el encuentro? Aquel que se da entre el ruido de la caída de la vela sobre la mortaja de su hijo y la voz que angustia. Padre no ves que harto mientras el cadáver se quema. Al situar este encuentro fallido, la can pone en primer plano las relaciones entre la pulsión, el triegue y la fantasía, en este caso nocturna. Plantea como fundamental detectar el lugar de lo real, que va del trauma al fantasma, y allí, en ese lugar, ubica el triegue, la pulsión. Hablo de comillas. Lo real puede representarse por el accidente, el ruidito, ese poco de realidad que da fe de que no soñamos. Pero por otro lado, esa realidad no es poca cosa, pues nos despierta a la otra realidad escondida tras la falta de lo que hace las veces de representación. El triegue. Cuidado, aún no hemos dicho qué cosa es el triegue. Y si por falta de representación no está ahí, de qué triegue se trata, tal vez tengamos que considerar que solo es triegue por venir. El despertar, cómo no ver que tiene un doble sentido que el despertar que nos vuelve a situar en una realidad constituida y representada. ¿Cumple un servicio doble? Lo real hay que buscarlo más allá del sueño, en lo que el sueño ha recubierto, envuelto, escondido, tras la falta de representación, de la cual solo hay lo que hace sus veces un lugar teniente. Ese real, más que cualquier otro, gobierna nuestras actividades y nos lo designa el psicoanálisis. El sueño recubre un punto donde no hay representación y en ese lugar se ubica la pulsión. Detrás de la frase, padre no ves que arduo, detrás de esa voz que hay, se trata del objeto A, objeto en cuyo vacío se presentifica el invasivo de esa voz y cuyo retorno en sueños da cuenta del empuje de la pulsión. Segundo encuentro con lo real, de la vida es bella a la muerte en vida. Se trata del encuentro que Hamlet, príncipe de Dinamarca, tiene con el espectro de su padre, quien le dice que toda Dinamarca está engañada, pues no murió como efecto de la mordedura de una serpiente, sino que fue asesinado por Claudio, su propio hermano, que murió en la flor de sus pecados, sin extremo moción, sin viáticos. Enviado a dar cuentas con todas sus imperfecciones. Visión atroz y voz de ultratumba que angustia y deshuda a Hamlet de las coordenadas de su realidad. De esto, Ophelia da testimonio. Trae una cita de Hamlet, pues de Ophelia, en este caso. Ay, señor, me da sustancia. Esto es justo después de que el Hamlet se encuentra con el espectro, que luego el acto de la escena que sigue es que se encuentra con Ophelia. Ay, señor, me ha asustado tanto, señor, y está hablando con el papá, con un polón. Me ha asustado tanto, señor, mientras estaba cosiendo en mi aposento su Alteza Hamlet, entreabierto su jugón, con la cabeza sin sombrero, con las medias manchadas y semirigas, que le caían hasta los tobillos, como si fueran aros de grilletes, más pálidos que su camisa, las rodillas chocando una con otra, y con una mirada de aire tan lastimero, como si hubiera escapado del infierno para contar horrores, se presenta ante mí. Me tomó la muñeca y la apretó bien fuerte. Luego me aparta la distancia de su brazo y con su otra mano, así sobre la frente, se pone a contemplar mi rostro de tal modo como si fuera dibujarla. Se queda así un gran rato y al final, sacudiéndome el brazo levemente y moviendo la cabeza así hacia arriba, hacia abajo por tres veces, lanzó un suspiro tan lastimero y hondo que pareció resquebrajar todo su cuerpo y acabar con su ser. Hecho lo cual me suelta. Y vuelta la cabeza por encima del hombro, pareció que encontraba sin ojos su camino, pues salió por la puerta sin su ayuda, y hasta el fin dirigió solo hacia mí, su luz. Cierro la cita. El encuentro fallido se da entre el saber que el espectro transmite y la imposibilidad de hacer algo con ese saber. ¿Cómo es posible que alguien que está muerto retorne para contar cosas sobre la vida y la muerte? El padre revela que la traición ha sido absoluta. Hamlet se enfrenta con el hecho de que ninguno de los ideales, honor, amor, confianza se sostiene. Se enfrenta, antes de aprender de la traición, de la deslealtad por las experiencias de la vida, se enfrenta entonces de una manera prematura con el agujero del otro. ¿Cuál es la realidad fallida allí? Su padre, ese ser que Hamlet comparaba con los dioses, Hiperión, Job y Mercurio, murió en la flor de sus pecados sin saldar sus deudas. De manera que aún cuando lo vengue, hay algo que para Hamlet es imposible desandar, y eso él lo sabe. ¿Qué se repite? La deuda y la imposibilidad de que el hijo pague por el padre. Esto es del orden del horror transmitido por esa voz. Después de este encuentro, Ofelia nos dice que la realidad de Hamlet se resquebraba. Nuevamente, vía la angustia, se presentifican los objetos pulsionales, visión atroz, voz de nuestra tumba, y orada en una realidad constituida, honor, amor y altar. Tercer apartado. ¿Lo real como encuentro? Bueno, o ¿cómo encuentro lo real? Que va del tramo al fantasma. Los dos encuentros anteriores apuntaron a dar cuenta de ese lugar traumático ligado a lo real de la repetición. Real que orada a la realidad fantasmática y que se articula con la aparición de los objetos pulsionales, presencia del objeto A, que angustia y genera vacilación del fantasma. Me interesa ahora ubicar el movimiento contrario, la orientación del fantasma al trauma, para pensar la afirmación de Lacan sobre la orientación de la práctica hacia el hueso de lo real. Para ello voy a revisar las relaciones entre fantasía y satisfacción pulsional en el síntoma de la tos y el síndrome de Menier en el caso Dora. En el historial de Dora Freud plantea que todo síntoma histérico requiere de la contribución de dos partes, abro conmigo. No puede producirse sin cierta solicitación somática brindada por un proceso normal o patológico en el interior de un órgano del cuerpo o relativo a ese órgano. Pero no se produce más que una sola vez, está en el carácter del síntoma histérico la capacidad de repetirse, si no posee un significado, un significado psíquico o un sentido. El síntoma no trae consigo ese sentido, sino que le es prestado, es soldado con él, por así decir, y en cada caso puede ser diverso de acuerdo con la naturaleza de los pensamientos sofocados que puglan por expresarse. Cierro la cifra. En este punto Freud diferencian el síntoma dos elementos, uno somático y uno psíquico, que se soltan posibilitando la repetición del síntoma. Describe al síntoma como un odre viejo que puede ser llenado con vino nuevo, dando cuenta del rasgo conservador del síntoma del lado de lo somático y de lo que varía del lado de los sentidos. Hay varias metáforas que Freud utiliza para dar cuenta de estos dos elementos del síntoma y su soldadura. Una de ellas es, están en juego unas hilaciones inconscientes de pensamiento, tejidas sobre una trama orgánica prefigurada, como lo está la guirnalda sobre el armazón de alambre. Y otra es, el grano de arena en torno al cual el molusco forma la perla. Con respecto al elemento psíquico, plantea que todo síntoma está sobredeterminado, pero que al menos uno de esos sentidos corresponde a una fantasía de carácter sexual. En el caso del síntoma de la tos de Dora, vía la asociación libre Freud escucha el equivoco entre Ein Vermo-Hendermann y Ein Unvermo-Hendermann, que interpreta como la impotencia del padre en lo sexual. Luego de subrayarle ahora la contradicción en la que cae al decir que la señora acá y su padre tenían un asunto amoroso y que su padre era impotente en lo sexual, se produce el sentido sexual del síntoma, la fantasía sexual oral. Dora sabe que hay más de una manera en que un hombre satisface a una mujer y que esa satisfacción que fantasea tiene que ver con los órganos que en ella están irritados, garganta y cavidad bucal. Se trata del sexo oral. Con su tos espasmódica, que como es común, respondía al estímulo de un cosquilleo en la garganta. Ella se representaba en una situación de satisfacción sexual peros entre las dos personas cuyo vínculo amoroso la ocupaba tan de continuo. Cierro la cita. Respecto del elemento somático, diferencia a la solicitación somática, el cosquilleo en la garganta que posibilita la conversión de la precondición somática, es decir, del punto de fijación de la pulsión. Esta precondición somática la ubica a través de un recuerdo de infancia de Dora. Ahí viene el recuerdo. En efecto, un hecho notable proporcionaba en ella la precondición somática para la creación autónoma de una fantasía que coincide, por otra parte, con el lograr de los perversos. Recordaba muy bien que en su infancia había sido una chupeteadora. Cierro comillas. Chupeteo que da cuenta de la precondición somática del síntoma. Como lo expreso en tres ensayos de teoría sexual infantil, el chupeteo es la exteriorización de la práctica sexual infantil que es autoerótica y corresponde a la pulsión oral. Freud continúa. Comigo. La apropiadora conservaba clara en la memoria una imagen de sus años de infancia. Estaba sentada en el suelo, en un rincón, chupándose el pulgar de la mano izquierda, mientras con la derecha daba tironcitos al lóbulo de la oreja de su hermano. Estaba ahí quieto, sentado. Esta es la manera completa de la autosatisfacción por el chupetero. Cierro comillas. Recuerdo que Lacan ubica como la matriz imaginaria en la que han venido a vaciarse todas las situaciones que Dora ha desarrollado en su vida. Dice Lacan, verdadera ilustración de la teoría todavía por nacer en Freud de los automatismos de repetición, donde no solo se juega la satisfacción autoerótica oral, sino la relación con el otro. Dos elementos quedan ubicados en el síntoma de la tos, la fantasía sexual oral y su precondición somática, el chupeteo de la infancia, autosatisfacción propia de la práctica sexual infantil. Subrayo que lo que queda de lado de la fantasía es ubicado por Lacan a cuenta de los automatismos de repetición. En el texto de las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, Freud ubica las condiciones de la formación del síntoma, situando nuevamente la relación de los dos elementos heterogéneos del mismo. Ubica en un primer momento la masturbación infantil, la práctica sexual infantil, acción autoerótica que busca un placer de orden, y en un segundo tiempo la soldadura de la práctica autoerótica con la fantasía, la cual define como una representación deseo tomada del círculo de amor de objeto infantil, es decir, de las representaciones propias del círculo del érico. Una vez operada la represión, la fantasía se torna inconsciente, y si no surge otra modalidad de satisfacción distinta a la masturbatoria y la persona permanece en la abstinencia, la pulsión busca vías sustitutivas, conformándose así las condiciones para la formación del síntoma. Satisfacción pulsional autoerótica, soldado de una fantasía sexual. Siguiendo a Lacan, Fabián Chekma retoma este trabajo y ubica en términos de goce estos dos elementos del síntoma. Abre comillas. Si lo planteamos en términos de goce, como lo hace Lacan, debemos decir que no es lo mismo el goce situado en el nivel de la satisfacción anárquica de las pulsiones parciales que aquel que resulta del marco que proviene de la fantasía. Una cosa es la satisfacción autoerótica y otra la satisfacción ya ligada al campo de la fantasía. Cierro comillas. Goce fantasmático, que ya es una manera de domesticar una parte del goce autoerótico de la pulsión parcial. Una manera de transformar el goce en placer. Podríamos entonces plantear que el goce fantasmático corresponde al campo de la insistencia de significante. Autorógicamente, tomatón, y que el resto del goce pulsional que no es domado por el fantasma corresponde al campo de la tique, de eso que retorna siempre de la misma forma. En 1922, 24 años después de su análisis con Freud, Dora vuelve a donde un psicoanalista Félix Deutsch, quien no tarda en reconocerla como el famoso caso Dora. Esta vez, consulta debido al síndrome de Menier que padece. Se trata de un conjunto de síntomas que Deutsch define así. Tiene intus disminución de la audición en el oído derecho, mareos e insomnio debido a continuos ruidos en ese oído, los cuales Deutsch descarta como orgánicos. Seguido a su queja por este síndrome, Dora se queja de dolores inaguantables en el oído derecho, mareos, resfríos, dificultades respiratorias y ataques de tos que atribuye al cigarrillo y de la indiferencia de su esposo y de su hijo frente a él. Sobre su hijo comenta, abro comillas, que volvió muy tarde a casa por las noches y ella sospechaba que él estaba interesado en mujeres. Ella lo esperaba escuchando hasta que él volvía a casa, cierro comillas. Llama la atención que Deutsch, perdón, llama la atención de Deutsch que Dora tenía una ligera rangera en la pierna derecha, frente a lo cual lo único que dice es que la tiene desde la infancia. En esa primera consulta, Deutsch realiza mi interpretación frente al síndrome de Meñer. Abro comillas. Me aventuré a conectar su síndrome de Meñer con su relación con su hijo y con su continuo escuchar para oír cuando él volvía a sus escuchiones nocturnas. Pareció aceptar mi interpretación y solicitó otra consulta conmigo. Cierro comillas. Como efecto de esa interpretación, los síntomas del síndrome de Meñer desaparecen. Como base de su interpretación, Deutsch menciona que el aparato auditivo había desempeñado un papel fundamental en el síndrome. Tal como Freud había planteado que el síntoma de la disnea estaba condicionado por el escuchar, espiar con las orejas el comercio sexual de sus padres. Dice Deutsch, este escuchar se encontraba repetido en la expectativa con que escuchaba las pisadas del hijo cuando él se volvía al hogar por la noche, con posterioridad a cuando Dora comenzó a sospechar que el hijo estaba interesado de mujeres. Cierro comillas. Afirmación que resulta muy interesante ya que pone en primer plano los dos elementos del síntoma que venimos trabajando. Una escena fantaseada de comercio sexual entre su hijo y las mujeres que frecuentan, que está soldada a la pulsión invocante, a ese espiar con las orejas la habitación del hijo. Pero además se trata de un espiar con las orejas que se repite desde su infancia, punto donde aparece la repetición asociada a lo pulsional. Checkman, en su texto Reencuentro con Dora otoño de 1922, introduce una pregunta importante para la clínica. ¿Por qué el síntoma de Dora retorna si como efecto de la interpretación freudiana sobre la fantasía oral había desaparecido? Como respuesta plantea que las dos interpretaciones, tanto la de Freud como la de Deutsch, tienen como efecto la desaparición temporal del síntoma porque tocan el goce fantasmático, pero no el goce pulsional. Y precisa que tocar el goce fantasmático implica tocar el punto de identificación del sujeto, en el caso del síntoma de la tos con el padre y en el caso del síndrome de Menier con el hijo. Abro comillas. ¿Cómo entendemos los efectos de la interpretación? Podemos conjunturar que en este caso, pero también en aquel, la intervención del analista apunta al goce fantasmático que sostiene al síntoma, y lo hace sobre todo tocando el punto de identificación del sujeto con ese fantasma, lo que no es menos importante. Debe subrayarse que no es el conocimiento intelectual del contenido de sus fantasías lo que permite que en Dora se levanten los síntomas, sino que la intervención del analista, la de Freud, pero también la de Deutsch, concierne a la posición misma de Dora. En esas fantasías, ella tiene un lugar, un lugar otorgado por una identificación. Y además, porque eso no es todo, a través del fantasma y en los dos casos, la posición misma del sujeto en relación con la pulsión, que se satisface en los síntomas, es alcanzada. Cierro comillas. Este último punto me parece fundamental. Es a través de la fantasía que se ubica la pulsión. Si bien esto es un elemento esencial para la práctica, me parece importante subrayar que eso no es lo mismo que decir que a través de la fantasía se toca la satisfacción pulsional. En textos como fantasías histéricas y su relación se tocan, recomiendo, en textos como fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, en la conferencia Los caminos de la formación del síntoma, Freud señala la dirección del tratamiento analítico. Podemos decir una orientación de las fantasías a la satisfacción pulsional. Con la que andiremos de las fantasías, del fantasma a lo real de la pulsión. Las conclusiones. Como ya lo he planteado, me parece que estos dos goces, goce fantasmático y goce pulsional, corresponden a los dos tipos de repetición abordados al comienzo de este texto. El goce fantasmático, asociado a la insistencia del lenguaje, y el goce pulsional, asociado al eterno retorno del lenguaje. ¿Opera la acción del analista de la misma forma sobre estos dos goces? Es una pregunta que no pretendo abordar en este texto, pero que las coordenadas dadas permiten plantear. Cuando la CAM pone en primer plano que la crisis analítica está orientada a abordar el hueso de lo real, me parece que está planteado como hueso de lo real, el real pulsional. Eso implica pensar que lo real no solo es lo pulsional. ¿Qué es la carne y qué es el hueso? Ubicamos también un real como causa de la insistencia inconsciente, un real como el límite del lenguaje, como lo no reconocido, que está más del lado de la represión primaria. El énfasis de la CAM en este seminario en torno a la orientación de la praxis hacia el hueso de lo real es para que no olvidemos en la práctica lo pulsional. Al trabajar las clases sobre la pulsión, la CAM plantea que su doctrina del inconsciente estructurado como un lenguaje ha sido acusada de intelectual. En contraposición empatiza que en la experiencia el encuentro con la pulsión en su carácter irrepresible es irrefrenable. Ubica que vía la pulsión algo de lo real se penetra y define este real como perteneciente al más allá del principio del placer. ¿A qué se refiere la CAM con lo real pulsional? Está en relación con el objeto dado de la pulsión. En el sueño, la obra literaria y el síntoma, el encuentro se dio con objetos pulsionales y su presentificación estuvo acompañada de angustia, único afecto que la CAN ha planteado como señal de lo real, como traducción subjetiva del objeto A. A partir de Freud, la CAN ubica la pulsión como un montaje compuesto por elementos disyuntos, el empuje cuya característica es la constancia mantenida, la fuente, borde de los agujeros corporales, esencial en el intercambio con el otro. La meta, satisfacción paradójica, imposible, puro placer de órgano. Y el objeto, hueco que la pulsión contornea, donde se localiza el objeto de la fantasía. En 1975, en un texto llamado Respuesta a la Pregunta de Marcel Ritter, la CAN plantea que lo real es lo que en la pulsión se reduce a la función de la mujer, aquello que hace que la pulsión esté ligada a los orificios corporales. Y ubica en Freud la idea de constancia, de lo que pasa por ese orificio para decir que seguramente esa constancia es un elemento de lo real. Diferencia a lo que pasa a este nivel del orificio corporal de lo que funciona en el inconsciente, donde algo se puede significar de igual forma, el ombligo del sueño, lo reprimido primordial. Resulta interesante que justo en este seminario la CAN interroga el deseo de Freud como un deseo que viene del padre. No embargo se ha dicho que allí donde se detiene Freud del mito paterno, como intento de dar cuenta de la pérdida de goce, el mito pulsional anuncia su recuperación. La operación del analista me pregunto, ¿apunta hacia la pérdida de goce? No hay que perder de vista ni de oídas que la pulsión es irrefrenable. En la química de la neurosis, la doble faz del síntoma nos lleva a preguntarnos por los diversos modos de trabajar con aquello que se repite, la insistencia significante que determina al sujeto y el eterno retorno de lo traumático. ¿Qué pasa? Bueno. Más o menos, ¿qué pasa? Digamos que, partiendo de como la CAN planté- lee esa maz답is imaginaria, ¿cierto? en el caso de Dora, por ejemplo, donde está la escena de Dora chupándose el dedo, recuerdo, chupándose el dedo y jalándole luego de la oreja en el mano. Ya desde ahí yo subrayaba en algún punto que ahí hay algo del orden de un, la cano lo subraya algo del orden de un automatismo de repetición en el sentido de que esa escena va a, digamos, a fundamentar o a basar las relaciones que Dora de ahí en adelante establece con nosotros en relación con el goce. Claro, creo que la pregunta cuando dices que la división tan tajante, sí, con el goce, digamos, fantaseada, ¿cierto? Pero parte, digamos, de lo que a mí me interroga efectivamente, el planteamiento es, por vía de las fantasías, digamos, podemos llegar a algo del orden de lo real. Entonces, la fantasía no está excluida de lo real, porque en la lengua es el sentido, como que, si bien puede sonar tan tajante para poder entenderlo, pero no está excluida en la medida en que solo, digamos, que el síntoma neurótico es por vía, digamos, de la fantasía que claramente puede uno ubicar algo del objeto, que si la fantasía oral en Dora aparece el objeto, digamos, oral. ¿Y autoerótico? Oral y autoerótico no en la fantasía, digamos que en la fantasía hay una escena que ya se establece con el otro, ahí ya sería, ya está enganchado al otro. Y lo que me parece tan interesante, digamos, del planteamiento de Chekwen, y bueno, de los planteamientos de la carne allí, es que muchas veces se piensa que el psicoanálisis se juega exclusivamente a nivel de la interpretación del equívoco, digamos, en esa vía. Esa vía posibilita dar cuenta de los significantes fundamentales del sujeto, y que esos significantes fundamentales, digamos que el fantasma es sujeto barrado rombo a, y esos significantes fundamentales son aquellos, donde uno puede decir, más bien definir, al sujeto, un sujeto es el que un significante representa para otro significante. Digamos que esa vía, me parece que es la vía del automatón, que por la vía del automatón lo que se cierne de esos significantes fundamentales llegaría a establecer ese sujeto. ¿Por qué vía? Por esa misma vía se puede ubicar el encuentro con un objeto funcional, pero la pregunta un poco que está ahí, que subyace al texto es, la interpretación, ¿tiene el mismo efecto sobre el goce que resta, que no es fantasmático? No sé, por ejemplo, pienso en la, por ejemplo, ese fantasma en el que me pega un, en el mismo ejemplo, acá me plantea como lo que está en el núcleo de ese fantasma, pues es, es la mirada, es el objeto A en términos de mirada. No sé, cuando, si se plantea la, el goce del fantasma del lado del automatón, pues estaría del lado de la cadena significante, de ese retorno significante, lo que me suena un poco extraño. Y, por ejemplo, la presencia de esa mirada allí ubicada en el núcleo de ese fantasma, cómo pensarla del lado del automatón, no del lado del encuentro típico, por ejemplo, en el mismo caso que planteas de padre, acaso no ves que ardo, ahí insiste Lacan también en que lo que hay allí es la mirada, que es lo real ahí, es ese no ves, esa invocación, ¿cierto? La voz y la mirada, si no nos observamos que lo trajiste ahí. Entonces, no sé si, bueno, la falla del padre es un tema que lo ubica también ahí como, como solo ese encuentro fallido, pero, pero también ubica ese punto. Entonces, a mí me queda trabajoso pensando del lado del automatón, no sé, me parece que... Yo creo, sí, digamos que cuando, cuando, cuando ubico el goce fantasmático más del lado del automatón, lo ubico en términos de lo que sería una repetición que, que, que se juega, que permite que aparezca, sí, uno de los elementos del pantasma, ¿de acuerdo? Digamos que es el sujeto barrado. Sin embargo, en esa relación sujeto barrado rumbo a, eh, el, el, el objeto en el pantasma está encubriendo algo que, que es, que es un decir, y sumarle al asunto, se trata de, de lo simbólico articulado a lo, a lo imaginario, eh, y que ese fantasma, creo que aquí lo esencial, si es como la estructura del fantasma, ese fantasma está velando algo del orden de lo, de lo real, de lo real como, como agujero, como constancia. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en ese texto del 75, Lacan, eh, ubica lo real pulsional, no en el objeto a voz, sen, sino en el agujero, digamos, en la función del agujero y lo que es la constancia, la constancia del impun. Entonces, en ese sentido, si habría, me parece que ahora que lo plantea, se habría que sumarle, por supuesto, al fantasma lo que es, una estructura simbólico imaginaria que, eh, eh, vela algo del orden de lo real, de lo real entendía como, como hueco, como agujero, digamos, como, sí, sí, eso, digamos que, pero entonces, lo que, lo que quiero decir es que no estaría, porque bueno, cuando tú planteas eso, no sé si lo que está, la, o un poco el planteamiento es, ¿el fantasma articularía lo real y lo simbólico y lo imaginario? Es un poco lo que está ahí, como lo que me planteas. Pues, de todas maneras, yo, en el lado derecho, al lado derecho del rongo, está el objeto a la misma tema del fantasma, está la, no, no, eh, cómo, cómo destruir esa dimensión, que es el núcleo del fantasma, que es el núcleo del fantasma, la, la nuez, ¿cómo es la nuez de lo...? La, 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 el grano de arena, ¿el grano de arena? Es, también, pero la, la nuez de lo real, ¿no? El hueso. Ah, el hueso, el hueso. En esa clásica división que se hace entre síntoma y fantasma, por ejemplo, del lado del síntoma, la hemorquina formal, la repetición del automatón, la repetición significante, y del lado del fantasma, pues, obviamente, sí, la, eh, digamos, la, la movilidad del imaginario, pero hay, hay algo que, que el fantasma, que le da todo su, el anclaje, que hace que el fantasma no sea una mera... Que es lo real, claro. No sea, sí, que es lo real. Entonces, en esa clásica división, pues, claro, la, 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 la repetición del goce del lado del automatón estaría más en la involucra formal del síntoma, y del otro lado, uno entendería que del lado del fantasma, el cambio del fantasma, aunque, obviamente, el síntoma también tiene un anclaje al goce funcional y a lo real, pero, pero eso no está escribido en el fantasma, y no la, se me hace difícil pensar la del fantasma por el lado del automatón, por lo que no hay la, eh, es decir, eh, eh, la dimensión significante, como cuando se habla de, 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 de mérito de Freud al poder, eh, reducir, eh, a una fórmula gramática del fantasma, en pegan a un niño, el mérito, eh, en que consistiría en que el fantasma, justamente, tiene esa deriva imaginaria que hace, que la medida en que falta la dimensión del automatón, del sindicante, eh, eh, pues, sea más, eh, se desliza más fácilmente que el síntoma, eh, pero eso no excluye que su núcleo sea ese núcleo que, por lo menos para mí estaría del lado de lo típico, no de lo, no de lo automático. Porque un poco, claro, lo que yo, del lado del automático, porque un poco también es como pensar la repetición fantasmática, como distinta, o sea, como el, como ese, eh, sí, ese, eh, esa matriz, digamos, que, que se repite para todo sujeto, eh, como distinta de esa otra repetición, eh, que, que se juega, por supuesto, en el fantasma, es decir, el fantasma vela lo real, o sea, ahí está lo real, de acuerdo, en ese sentido, eh, pero como pensar eso que se juega a nivel del fantasma, como repetición, como una repetición distinta a lo que se juega de, en el, en el goce puro, digamos, de lo, de lo, de lo erótico. Realmente ahí es como un poco mi, mi, o el interés mío de hacer esa diferencia, como particularmente en la repetición, bueno, en eso que, eh, eh, ah, sí, y lo que iba a decir es, por ejemplo, en, en, en Hamlet, o en el ejemplo este del sueño, aparece el sueño, eh, que, que sería la fantasía nocturna, digamos, pero aparece un sueño, horadado, digamos, agujereado, eh, por lo real. Por supuesto, dando cuenta de esa, de esa interrelación de la que estamos hablando, de esa relación del, el, de la fantasía, entonces, con, con, con ese real, pues, que, que termina desbaratándola un poco, o haciéndola, que se resquebraje, como, como le pasa a la realidad de Hamlet. Sí, como, y bueno, ¿para qué? O sea, ¿por qué, digamos, pensar? Soy de acuerdo, digamos, que cuando planteas el tema de la división tan tajante, quizás sí es tajante, en el sentido en que no podría uno decir, eh, eh, que, de hecho, el fantasma vela lo real, y se funda, digamos, en relación con ese real, pero, ¿cuál sería la utilidad, entonces, digamos, de, de, de pensar, de hacer una, una división así, me parece que es una utilidad en términos de, de, como de la posición de la analista frente a esas voces, como eso, como, creo que es eso, como que no es lo mismo, que yo no la tengo resuelta, tampoco, digamos, pero que no es lo mismo, como, eh, la, la, la línea de la interpretación, eh, vía, por ejemplo, el equívoco, la interpretación como equívoco, que apunta al sin sentido, eh, que, que es otro que ya en Freud se, se, se empieza a escuchar del lado de, como tocar algo del goce pautológico puro, eh, en relación con la transferencia, por ejemplo, con el manejo de la transferencia, digamos, que es, digo, no, en todavía yo no tengo resuelto ese asunto, es lo teórico, digamos, como, pues, por el momento ahí, directamente con eso, pero sí, sí creo que la función, la utilidad, más bien, para qué hacerlo, me parece que sí, que por supuesto el fantasma tiene, se vea lo real, o sea, que más bien con lo que me dicen, me parece que hay que pensar el fantasma desde los tres registros, o, sí, como ubicando los tres registros años más, o sea. A mí, por ejemplo, cuando estaba leyendo el seminario once, que es donde plantea el tema, bueno, plantea el tema, trabaja lo típico, digamos, ahí, me llamaba mucho la atención que empezaba a trabajar la canta bien el real, del lado de, de, o sea, lo que digo ahí, que aparecen dos reales, que aparecen dos órdenes de los reales, y uno de ellos, digamos, está el real, este típico en relación con lo real pulsional, y uno de ellos lo introduce del lado de lo que es el ombligo del sueño en Freud, como, y como la causa de lo inconsciente. Este tema de que algo se cierne, digamos, de lo real ahí, me parece que tiene que ver con la diferenciación, con la vida del automatón, con la diferenciación, o a veces, no sé, sí, entre lo que sería el recordar y el repetir, digamos, como, en la asociación libre, eso que Freud llama rememoración y repetición. Entonces, a veces uno tiende a pensar que la asociación libre es el recuerdo, trae recuerdos, o sea, como eso, trae, y me parece que lo que permite la asociación, cuando Lacan dice la asociación libre es lo menos libre que hay, digamos, es porque, porque se cruzan los caminos, se repiten, hasta allá de lo que estoy hablando del recuerdo que estoy diciendo, digamos, hay significantes que se repiten en este recuerdo, en este otro recuerdo, pero que se diferencian de lo que sería la rememoración, y que se lleguen a significantes, digo yo, fundamentales, o no yo, pero digamos que siento que son los significantes fundamentales, en el sentido que ya no hay más de dónde, esos son los que determinan, conforman la red del sujeto, y me parece que esos significantes, ahí sí vendría una pregunta, si es a eso a lo que se llama el significante en lo real, por ejemplo, un significante que ya no hay para dónde más, digamos, darle más sentido, sino que por el contrario ya sea desvestido de sentido, pongámoslo como en esos términos, entonces, por vía de, sí, como que lo que podría decir ahí es, hay una diferencia entre la rememoración y la repetición, vía la asociación libre y la repetición lleva a que se precipite eso, eso un significante que se ancla en algo de lo real, no sé si aquí podría pensar, por ejemplo, el asunto de la leche, como esa marca, esa traza, eso que ya no tiene más sentido, que es un sentido que es fundamental para el sujeto. Yo pensaba, pensaba ahorita, por ejemplo, lo hablábamos en algún otro espacio, el rat, del hombre y las ratas, ese rat que se repite en hate ratten, que se repite en spin ratten, digamos que las tres B letras son el significante que se empieza a precipitar en lo real, aunque ya pierde incluso el sentido ahí, como que no es que el casamiento, no es que el juego, que sería lo que tendría sentido eso, sino que es, claro, el rat, y que lleva directamente, ahí lleva a alto el orden de lo pulsional, por supuesto. En el texto de la respuesta a Marcel Ritter, la cáncer pregunta, porque por un lado plantea el tema del ombligo, del sueño, el real del ombligo, del sueño, y por el otro lado plantea el real pulsional, agujero y constancia de la pulsión. Y dice que hay una analogía entre el agujero, el agujero de la pulsión y el ombligo, que sería un cierre. Entonces, se dedica en algún momento a decir, bueno, el ombligo es un agujero que tiene un nudo, que es un cierre, digamos. Pero, ¿a qué voy con esto? Tratando de pensar que, claro, que estas dos líneas, la línea del automaton y la línea de lo típico, ¿dónde se articulan? Hay un punto de articulación allí que tiene que jugarse, digamos. No es que entonces una por un lado y otra por el otro, no. Pero digamos que el primer acercamiento mío es como poder identificarlas y diferenciarlas para poder pensar cómo es que esas dos cuestiones se articulan. No sé si, a ver, no sé si tomando lo último que plantea, que tiene que encontrarse en algún lado en la típica del automaton, uno podría pensar que la repetición constante del fantasma, que de todas maneras insiste, tendría que ver con el automaton, y que el punto donde el fantasma falla, para retomar la idea que subrayaste allí de la tique como falla, el punto donde el fantasma falla, en esa repetición que persiste y persiste, es el punto del componente típico del fantasma, pero me parece que no se podría excluir. Es la falla porque allí de todas maneras el fantasma no falla, no, 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 no. La satisfacción de todas maneras fantasmática siempre es... Sí, tal, digamos, en el sentido. Entonces ahí lo tique como el agujero mismo, porque en eso insististe a lo largo del texto, retomando esa idea del tema típico del lado de la mujer y de la falla misma. El encuentro con lo real. Sí, pero en tanto fallido. El encuentro con lo real. Sí. Sí, el encuentro con lo real. Claro, uno... Entonces me surge una pregunta. Digamos dos cosas ahí. Una, hay momentos donde el fantasma no falla. No, sí, pero digamos que hay momentos donde el fantasma no falla, porque digamos que cuando Freud hace todo el trabajo con los sueños. Claro, fantasía. Sí, y el sueño... O sea, el tema este del sueño y lo típico no echa por tierra la tesis del sueño como cumplimiento de ser. Simplemente le pone un... Le da una vuelta más para el asunto, digamos. Aparece lo típico ahí. Pero si hay momentos donde el fantasma no falla, claro, lo real está velado. Pero ahí no está agradando. Por eso el tema del encuentro. O sea, no, no... Hay momentos donde... Que es el tema del despertar un poco. Hay momentos... Pues estamos adormecidos. Yo pensaba a veces cómo llega alguna gente, digamos, a consultar. No todos, por supuesto, pero... Con una realidad resquebrajada. Digamos, como a partir de... Y si no, ubica algunos elementos... Hay algo al orden de un encuentro. Hay otros que llegan distinto, como con una realidad armadísima. Digamos, como... Sí, no sé, como... Entonces, lo que quiero decir es que ahí el fantasma... No es que no vea lo real, está lo real, por supuesto. Pero velado. Pero digamos que es distinto cuando está... O sea, cuando se orada aparece esto típico. Cuando hay un encuentro que es con la falta, con eso que... Por eso él insiste todo el tiempo, que ese encuentro es un encuentro de desencuentro. Y sí, tú lo planteas como un encuentro fallido. Sí. Y lo otro que... Que sí, es... Digamos que... Entiendo y comparto, digamos, cuando me dicen lo tajante de la distinción. Pero a mí me parece que hay una utilidad en la clínica, digamos, de ciertas distinciones que le permiten a uno... Sí, como abrir un poquito y luego tener necesariamente que preguntarse cómo es la articulación ahí. Sí, es. Rosalía, para responder, este es un tema de la repetición. Tú entiendo que lees en Freud, en Más allá del principio del placer, que cuando él trabaja la transferencia, lo que le encuentra una repetición que no está al principio del placer, que mi víctima de él, en Más allá del principio del placer, es que todo el mundo le encuentra la repetición en la clínica, que esté más allá del principio del placer, que formula la conclusión al repetir, pero que siempre le sospecha, entonces, pues, hasta no se dice que se podría explicar, no es lo que está ahí, ¿no? Se puede explicar. Y que eso es la razón por la cual, digamos, en Más allá del principio del placer, digamos, se evidencia un salto, una especie de gap, una especie de ruptura, entre eso que le encuentra y sus elaboraciones, a partir de la clínica y su formulación, por otra parte, de la cuestión de muerte, basada en la conclusión antepédica. Eso es un recorrido que hace Lacan, ya vamos buscando, donde, cómo reformular la cosa. pero digamos que me refiero a un recorrido que me da la impresión de que algo de eso se llama real Lacan y que le interesa, pero no como el real, que puede ser reducido, reducido, pero bueno, el real que puede ser trabajado, que puede, que realmente no es, que demuestra no ser tan real, sino tener una, un, un tejido, si por imaginar, digo que sea, pero tener un tejido y que en la medida de que algo de eso puede ser abordado, puede ser reducido. que más allá de eso, hay un real que en realidad no se, no es fácilmente palpable en tal cual paciente, en el entorno, en el entorno, ejemplo, que se requeriría de todo el aparataje de la relación teórica para poder encontrar o para poder formular ese asunto del real de la mujer. Por eso te preguntaba ahorita sobre el asunto de la precipitación de la mujer. ¿Cómo, cómo, cómo se definir eso de la precipitación del real en la clínica? Pues porque entiendo que a ti te interesa para la clínica, pues, para poder diferenciar una cierta articulación de lo real que en últimas terminaría velando el realismo y confundiéndolo con algo fantasmático y una cierta posibilidad de acercarse a lo real del lado de la reproducción. me da la impresión de que eso ha requerido una evaluación teórica que suponen cosas como que eso no está ahí en los casos que no es fácil ser humano, está entreverado con otras cosas, está mezclado, está mezclado, esa repetición está mezclada con otra zona de síntoma y que sola no se la puede ser única. La repetición tíquita. Sí, digamos, esa repetición compulsiva y fundamental que me extraeré acá en el paso de la reproducción que es eso. Esa, eso que generalmente se dice que es una interrupción de nervios. Sí, la compulsión de la religión como algo que sería real, que no se, es real ni un idiético que corresponde a la síntoma y un simbólico que no solamente al asuncioamiento del principio del placer. Claro, que, a ver si te entiendes, que ese real, que ese real en cierta medida velaría y el otro real digamos que sería el agujero, como que ese real no es tan real, el real que se juega del lado del automatón, como que la canudita como causa aquí. No sé si te entiendo bien en el, como, entiendo que hay como dos diferencias ahí. No, la pregunta, no, es muy difícil, sino, como, el asunto es que, ese asunto de lo real, digamos, esa parte, digamos, dura, de lo real a la que termina llegando la cancha que no es tan difícil discernir en lo que trabajamos. No parece poderse, digamos, anclar fácilmente en una observación clínica, sino, en una elaboración que se hace a partir de observaciones clínicas, para poder decir, aquí hay en juego algo que está más allá de lo que yo puedo encontrar en los síntomas, o, en las mismas letras que se repiten aún en el rato, etcétera, porque yo, pero aquí en el rato, me da cuenta de que ahí está, de que ahí está que, no, no, un, un significante, porque un poco, cuando yo hablaba de la precipitación, digamos, de, de eso que se cierre vía la red, eh, pienso ahí es en, en los significantes, eh, desvestidos de sentido, digamos, donde, sí, claro, son significantes, que ya no, que ya no se conjugan para producir sentido, digamos, ya no se asocian para producir sentido, sino que se desvistieron de sentido, y sí, más del lado de lo que sería la letra. No sé si es a eso de lo que Lacan le llama el significante en lo real, digamos, ¿no? Que, 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 que en ese sentido no está lo puro, real, ahí, mejor dicho que uno lo pueda, porque, que está, me parece que incluso lo, lo más, eh, a mí me llama mucho la atención cuando Lacan plantea que lo real es la constancia, la, la, la constancia. De hecho, cuando uno plantea en ese texto de Marcelo Itel, de la respuesta a este señor, habla, y no sé si de pronto dices, eso tiene que ver con lo que plantea eso, habla de que cuando él piensa en ese real, piensa en una cosa que se llama la constante rotacional en matemáticas, como que incluso ya no solo se va el caso, sino que se va el tema de la matemática para poder más o menos ubicar qué es eso de lo más real de la pulsión que a mí, creo que cuando te referías a, creo que sabes a lo que te referías con el tema de que no, sí, 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 efectivamente, a mí, porque en un primer momento yo pensaba lo real del lado del objeto, de la pulsión, y luego, bueno, se encuentra uno con que el objeto, el objeto es un vacío, ¿no? Y que los objetos que se presentifican están, tienen su tinta imaginario, digamos, ahí hay algo de, y que si la pulsión es irrefrenable, pues parece bien llamativo que la ponga lo más real de la pulsión del lado del agujero y que implica el borde y la, sí, la constancia, la constancia como una cosa ahí que se repite, que es ahí donde uno, pues donde yo me preguntaba, por ejemplo, o sea, ¿por qué Lacan dice que el análisis más que ninguna otra praxis está orientada hacia el hueso de lo real? Si el hueso de lo real tiene que ver con eso, con una constancia, con una, que es la repetición misma, digamos, es, yo, escuchando que me nació una pregunta era, ¿cómo va esto que traes hoy con el discurso del analista? Pensando que en este precipitar, si lo que allí se produce es justamente el significante que amo, los significantes amo para un sujeto. Y pensaba entonces si se trata de este significante en lo real que hace esa alusión, pues justamente eso está enlazado en ese documento. ¿qué es qué? No, no está enlazado el S1 al S2, exactamente, ¿no? En ese S1 que se produce. Y entonces pensaba así, estos S1 que se producen allí, en esa relación, pensaba en ese real del hueso que tú traes, ¿no? Que por ser real evidentemente no puede aferrarse, pero se ve transformado en algo en la medida en que aparecen esos S1 que transportan algo de ser real, ¿no? Porque, bueno, pensar con las dos caras bastante el significante en algo. No sé, pensaba si los significantes amo que no están asociados, digamos, que producen un sentido más, digamos, en esa vida me parece que podría pensarse así, como me queda la pregunta porque lo que planteas es que esos significantes amo como si pudieran transportar algo de ese real inasible. Que por supuesto es algo puro real, pero que transforma en lo real en la medida en que algo allí de ser borde de agujero se transformado en esa producción. Yo lo escuchaba también un poco por el lado de las precipitaciones de las que hablabas. Sí, yo creo que se puede pensar así lo otro es que la pulsión no es puro real, ¿no? La pulsión es efecto del lenguaje sobre el viviente. Entonces hay y digamos que está la cara simbólica, digamos, ayudándose de alguna manera en esa vía parece interesante digamos como se plantea, sobre todo pensando en ese enganche entre eso que yo aquí por lo menos nombro como bueno, y no sí, como la función del ombligo y la función del agujero. Sí, digamos que es un tema que es difícil digamos de abordar ahora el lado de la función del discurso del analista y digamos que otras lecturas que he hecho permiten más bien interrogarse es como como vía la transferencia también tocar algo de ese real que en última asesina así y está la cara simbólica de la transferencia que es el sujeto supuesto saber pero pero también está vía digamos que sí vía lo simbólico que es un poco el planteamiento de Lacan como tratarlo real mediante lo simbólico vía el manejo de la transferencia como también algo de eso puede terminar teniendo efectos no en una desaparición del gozo que también es una línea digamos que se plantó en cierto momento sino en una modificación no sé cómo más llamar una manera distinta de relacionarse con el gozo de cada cual o sea a ese respeto me evocaba la intervención que yo en el final del seminario justamente donde la se pregunta ¿cómo vive la pulsión? un sujeto que ha atravesado ahí y la traducción dice su fantasía fundamental donde están separados ya no es la pulsión vivida esa voce miserable y fantasmático nos separada habiendo atravesado ese fantasía fundamental ¿cómo vive la pulsión? lo que implica una modificación de la economía funcional respecto del análisis eso y por otra parte ahorita que hablaba de esa referencia de la cándula de mi calor real en una aplicación con la constancia y pues me llevó inmediatamente la la vocación del carácter que soy haciendo la función con una fuerza constante y la diferencia de una fuerza de choque una fuerza constante y la cuando comenta esa referencia dice pues si no cosa constante no tiene ni alta ni noche ni día ni bajo no está sometida a ningún ritmo y es la constancia la función que salga que ayude como al real que está en el funcional Freud y luego Lacan cuando lo comento el Freud cosa constante y el comentario después de la digamos que claro si el tema del final de análisis está ahí como sobre la mesa digamos como en el sentido de esa pregunta que introduces como y el más allá porque el dices más allá más allá del análisis como hoy la pulsión claro sí de acuerdo cuál sí y digamos que lo que he trabajado un poquito de eso en estos textos digamos después del introducen el objeto a la angustia y vamos hasta el largo que una pregunta que se plantea Lacan y que tiene que ver con estos dos elementos de los que se están poniendo sobre la mesa que son el sujeto agarrado y el objeto pulsional es si se apunta en cierta medida a permanecer el sujeto en la indeterminación o en algo del orden de una certeza digamos del ser que quedaría más del lado del pulsional aunque por ejemplo aquí al comienzo no lo desarrollé mucho pero Lacan va a decir que la verdad del sujeto está en el objeto digamos más del lado y luego va a plantear que cómo hacer para para que algo de esa indeterminación del sujeto que va a la deriva entre significante y significante digamos un sujeto que no que cuando habla no sabe qué dice que cuando sueña no sabe quién es el agente de sus sueños como algo de eso puede 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 frenar digamos y me parece que eso tiene que ver con algo del orden de eso de cómo vive el sujeto la pulsión sí todas estas observaciones que tienen un menor interés como por las preguntas y las cuestiones clínicas que hay y algunas fundamentales o no decía que pues lo que nos transmite Rosa Liriana tiene todo su interés en tanto que aparecen cuestiones clínicas fundamentales y la cuestión clínica fundamental ahí es cómo mediante la intervención analítica alcanzar ese real funcional y de qué orden la intervención para alcanzar ese real funcional y no sé si a lo largo como de su enseñanza la Lacan va situando como o nombrando de modo distinto la cuestión porque acá evocabas como un significante que ya no tiene sentido y entonces por ahí apuntándole a las letras que insisten en la vida de un sujeto y quizá posteriormente la referencia a eso que apuña él como neologismo en una sola palabra no la lengua sino la lengua la lengua me parece que aporta como otra vuelta a la cuestión de la intervención pero también uno podría pensar que por apuntarle a lo real el psiquiatra es imposible como eso que él dice de las tareas es imposible jurarse uno es imposible si se da cuenta y la idea de la precipitación hay algo hay algo de una la idea de que algo de lo real se precipita esa esa idea es algo de un punto de llegada posible objetivo logrado porque yo cuando pienso en la precipitación cuando hablo de la precipitación es como de los con que se decantan los significantes fundamentales y arman la red y la red es en cada en cada digamos que en un real que tiene que ver con lo funcional que ahí estaría un enlace digamos una articulación yo creo que lo imposible dirían sea que la pulsión es irrefrenable o sea eso no para pensar que que la intervención va a hacer desaparecer en el goce en el goce mortífero o sea o el goce entendido como una un placer en el displacer creo que hay algo en el orden de lo imposible la pregunta la pregunta ahí cuando uno dice cómo tocar si vía la intervención efectivamente algo del orden de los pulsionales cómo cambia la posición del sujeto respecto de esa manera en que está gozando seguirá gozando de formas por ahí menos mortileras no sé digamos pero Rosa Liliana en los ejemplos que trajiste de la literatura psicoanalítica hoy me llama la atención que casi que el principal objeto ahí es la voz la voz del hijo la voz del padre de Hamlet y también la función invocante en Dora cuando luego regresa a la autoanálisis bueno también ahí es algo de la mirada pero de la oral en Dora pero hiciste cierto énfasis en la voz entonces me preguntaba y te pregunto si si la voz o el objeto invocante tiene algo en particular que diera más cuenta de lo real casualidad no sé sobre sobre el objeto voz sobre la mirada también digamos que digamos que yo no diría tanto que del lado de la voz se hiciera más tiempo en relación con lo con lo real como agujero me parece que ahí los objetos funcionales digamos en esa relación con el agujero se jugarían de la misma manera pero si en este pensar esa articulación entre lo inconsciente y lo pulsional me parece que la voz tiene un lugar en que por eso apareció digamos no está no está cuando yo trabajaba el ejemplo de Hamlet a ratos pensaba de que si estoy planteando digamos ese real causa del inconsciente pareciera también que algo de eso se jugará allí en términos de ahí sí que el automator entonces me parece que lo que podría decir ahí es que la voz si es uno de los objetos que permite la articulación con lo inconsciente y que un poco es lo que si bien estoy haciendo la división para poder ubicar cuáles son las fichas la articulación hay que hacer digamos y está y la voz me parece que tiene un lugar allí la que plantea justamente a partir de lo que le dice que es la la experiencia más cercana al inconsciente la voz los otros objetos funcionales no son subjetivantes el mismo es subjetivante la voz es subjetivante y y por otra parte hacia el en el seminario de Joyce el síntoma él vuelve a plantear la cuestión de la función y dice que la función es el eco de de la palabra en el cuerpo por el hecho de que hay un decir pero para que ese decir resuene para que consuene es necesario que el cuerpo sea sensible y lo que vuelve sensible al cuerpo es la voz entonces si hay un un lazo estrecho entre inconsciente y voz inconsciente impulsión en este texto de de Marcelo lo plantea también pensando la articulación entre el ombligo el cierre de la inconsciencia digamos y el agujero de lo pulsional introduce el tema del decir de como algo del decir repercute en el cuerpo y ahora aquí se plantea eso me parece que pensando en el tema de la transferencia porque me parece y de como entonces por vía de la intervención entonces del analista tocar algo del orden de lo impulsional me aparece la pregunta en relación con la voz justamente si no es por esa vía y ahorita de pronto no sé que entiendo un poco lo que planteas del lado de la lengua como de esa vía del lado del sentido lo estaba tomando como digamos como la cano lo trabaja cuando como que el sentido es lo que se produce en la asociación cuando trabaja es como todo el tema y esa diferencia de Sossil con la lingüística que Sossil plantea cuando habla del signo lingüístico que plantea el signo como que hay una relación de univoca entre el significante y el significado el significado está un significante está articulado en un mismo sentido la cano como que a partir de allí entiendo yo que introduce rompe eso que Sossil nombra como el signo lingüístico y plantea más bien que el significado no está dado en esa articulación entre significado y significante sino que se da en una asociación de significantes de significante a significante entonces por ejemplo los ejemplos un ejemplo es cuando yo digo estoy en el banco puedo estar o en un parque o en el banco de la vivienda dependiendo del sentido se produce en la asociación o en el banco magna se produce en relación con el otro significante que se asocia como en ese sentido ahí se produce sentido digamos y digamos que uno vía la asociación libre me parece que se producen sentidos sentidos pero hoy habla de la sobredeterminación del síntoma o sea que hay por eso me parece bonita las metáforas que trae pero hoy por ejemplo que el síntoma es un ¿qué? odrio viejo que se llena de vinos nuevos y el tema de los vinos nuevos es que los sentidos son muchos sentidos varios sentidos y también pueden ir cambiando también son cambiantes entonces en ese sentido y lo otro del modo de goce ¿de qué? también hay un punto donde hay que extenderse el sentido claro claro sí bueno el asunto allí está sí con el tema este de la precipitación de qué es lo que la diferencia entre la rememoración y la asociación recuerden digan todo lo que se le ocurrió desaparecen recuerdos digamos que para mí fue bonito digamos como como vamos a encontrarme con que la asociación libre o la regla que es la regla fundamental lo que trae o más bien lo que cierne es significante cierne significantes después de pasar por una pluralidad de sentidos digamos pero se van sirviendo en toda la cantidad de sentidos ciertos significantes que son ambos digamos para el sujeto que son fundamentales ahí para el sujeto y que entonces un poco digamos que entiendo yo que la la dirección la orientación un poco apunta a que eso pierda sentido que se pierda algo de ese orden del sentido para que se cierran esos significantes fundamentales del lado de la otra pregunta que hace es yo lo si digamos que en cierto momento también entiendo que una de las Lacan una de las primeras maneras en que entiende el goce es partiendo digamos de la satisfacción funcional sé que Lacan digamos no es el único goce él habla pero digamos que del lado de la satisfacción funcional plantea justamente ahí en el seminario hace por ejemplo como y lo encuentro en la clínica como la gente va por ejemplo con un síntoma a un análisis y se va quejando de su síntoma pero un poco lo que se plantea allí es eso de lo que se quejan y que es tan molesto para usted eso porta un tipo de satisfacción entonces eso es paradójico digamos como así que yo vengo para que usted me resuelva un poco de un planteamiento y me resuelva este asunto y no es que uno le diga ah no es que hay entonces es que hay una satisfacción no pero digamos que un poco lo que el análisis como plantearlo la idea que se tiene en ese asunto es que ahí hay una satisfacción en juego en ese sufrimiento un ejemplo que me parece chévere es como desde la medicina una anorgasmia puede ser una falta de goce y como para el psicoanálisis desde el psicoanálisis una anorgasmia ahí puede haber algo del orden del goce entonces bueno eso entonces como como cuando decía yo por ejemplo en cierto momento se pensaría si el goce hay algo hay algo placentero ahí en ese sufrimiento puede pensarse que la intervención del analista apuntaría a que desaparezca ese goce que está generando un malestar pero si estamos planteando que hay una que la característica fundamental de una de las que pues mucho pero él define la pulsión digamos con cuatro elementos entonces está el objeto la fuente el empuje que es un poco lo que tú señalabas y es la constancia si hay algo constante e irrefrenable del lado de la pulsión como pensar entonces que la intervención del analista apuntaría a que eso desaparezca si justamente lo que y porque más bien de alguna manera apuntaría como a como ese sujeto con eso con esa manera en que goza oral escópicamente bueno como de las formas como como asumir una posición diferente con ese goce digamos que es imposible me parece que ahí está algo del orden del imposible de desaparecer digamos y que y que sí un poco se apuntaría de alguna manera que cambie la posición respecto de ese modo de goza me parece no sé pero es una lección que siempre corresponde al sujeto no no la determina el analista ni lo ni lo orienta ni lo no no sí si también la la cura pero no dirige la selección de goce del paciente y de hecho ya está jugada ya está jugada desde que la persona llegue digamos que eso también parece que es interesante como 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 es importante escuchar de alguna manera eso que se juega ahí del lado del goce ¿no? desde el inicio ¿hay algo ahí? entonces en ese sentido el síntoma y la función o una de las funciones o utilidades del analista podría ser dar conciencia y posibilidad de elección de un surgimiento de temas inconscientes según lo que lo que entiende en cuanto a que es decisión de cada quien digamos que está el que en eso estamos un poco también hay un saber no sabido que se juega del lado de de esos sentidos que empiezan a aparecer de esas fantasías que empiezan a aparecer que se producen digamos ahí en el vía la asociación libre pero me parece que un poco la idea de que eso ese saber nos ha habido en carne en algo que tiene que ver con lo más real que se está articulando ahorita del lado de lo pulsional digamos que es un poco la idea de plantear de la fantasía por ejemplo a lo traumático a lo más real como como la fantasía y digamos las fantasías si bien están articuladas algo de lo real digamos se despliegan en el campo de la asociación libre como en el campo de la producción de sentido de equipo pero si es que se habla de algo del deseo ¿quiere algo para ti o quiere algo sí que ahí el analista también vendría a traer conciencia o a decir de acuerdo a lo que tú decías también del síntoma pues hay una oportunidad de saber que el síntoma está ahí también para decirnos que el inconsciente existe y que ahí se puede trabajar mucho claro y que hay un deseo inconsciente de todo ahí que lo que la traviesa no lo trae el analista lo trae el paciente de acuerdo él sabe que lo trae pero si el analista está ahí para permitir que se escuche el paciente bueno le agradezco mucho la intervención muy pues que suscita muchísima discusión y creo que hay muchas pues refrescantes me parece y por la mesa los temas clínicos que se nos sienten bienvenidos de todas maneras hay una elaboración consultual que pues digamos que requiere los elementos teóricos y eso que siempre es la posibilidad de todas maneras de disfrutar las personas que no es que no manejan todavía ese bagaje conceptual que se vayan aproximando poco a poco de las administraciones es a eso muchas gracias 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 gracias